La palabra, la diputada Lucía Corpachi. Buenas tardes, señor Presidente, muchas gracias. Hoy estamos tratando la ley más importante que se trata en el Congreso de la Nación, el presupuesto que va a fijar el camino de las políticas del Gobierno Nacional. Yo quiero destacar la actitud del ministro Guzmán, que siguiendo las instrucciones del presidente Alberto Fernández, logró reestructurar la deuda con una quita enormemente significativa para nuestro país y posponiendo los pagos que además eran imposibles de pagar, porque el Gobierno anterior se encargó de que se superponían tantos pagos en un mismo año que era imposible. De hecho, el año pasado ya estábamos prácticamente en default. Pero este ministro logró reestructurar esta deuda y eso nos permitió tener algunos fondos para poder hacer frente a esta pandemia. La verdad es que yo quiero destacar la humildad del ministro, que soportó estoicamente cualquier tipo de agresiones ese día, que explicó con humildad, con tranquilidad, cuál era el rumbo y el sentido de este presupuesto. Fue honesto al decirnos que era el presupuesto posible. Fue honesto al decirnos que realmente el país estaba en dificultades serias y que este presupuesto era un puente entre lo que podíamos hacer y el país que queremos reconstruir. Dijo claramente, es un puesto, una transición para poder levantarnos y volver a andar. Este presupuesto es un presupuesto expansivo, que pretende levantar a los más vulnerables, que pretende incluirnos a todos los argentinos en este crecimiento, que tiene un fuerte apoyo a la producción y tiene un fuerte apoyo al desarrollo de la innovación tecnológica, que no cubre las expectativas de absolutamente todos, porque es imposible. Yo lo decía la vez pasada en la comisión, la frazada es corta. Pero además pretendemos tener recursos para todos, pero no queremos levantar impuestos. Pretendemos tener recursos para todos, pero no explicamos de dónde los vamos a conseguir. Entonces, yo digo, he escuchado a muchos diputados hablar de credibilidad, hablar de certezas, y la verdad que no hay certezas. Es imposible que haya certezas en un mundo que tiene tamaña complicación, en un mundo que se va desmoronando por esta pandemia. Digo, nosotros veníamos de un país con una pérdida del PBI de casi cuatro puntos, pero no había pandemia, y simultáneamente Perú crecía casi un 14%. Tal vez por eso haya pasado lo que pasó en Perú, que gracias a Dios y celebro que nuevamente la democracia se recuperó. Pero ahora lo que nos está pasando nos afecta a todos. Quiero destacar también, porque no se dijo, en esta desconfianza que hay, que tengan confianza en este gobierno, que tengan confianza en este ministro de Economía, que ayer pudo devolver de fondos del Tesoro 100.000 millones al Banco Central de la República Argentina, demostrando que sí hay una política económica, demostrando que sí hay un camino de recuperación. Nada más que ese camino de recuperación nos debe incluir a todos. Digo, este presupuesto además efectivamente tiene perspectiva de género. Este presupuesto es profundamente solidario e inclusivo. Este presupuesto pretende demostrar que el Estado tiene que estar presente, y que en situaciones críticas como las que vivimos, es el Estado el único sostén de los más vulnerables de las empresas y no los mercados como nos quisieron hacer creer hasta hace poco tiempo. También escucho atentamente cuando dicen que no hay federalismo en este presupuesto. Pero bueno, yo no escuché las mismas quejas cuando nos quitaron el fondo Sojero. Yo quiero decirles que acabo de escuchar que Mendoza recibió mil y tantos millones en estos cuatro años anteriores, mi provincia no recibió ni 40 de ATN. Que este gobierno nacional distribuyó ATNs para paliar esta pandemia en todas las provincias con el mismo índice de coparticipación, respetándonos a todas. Que hace un esfuerzo enorme para sostener la situación de miles y miles de argentinos que se están cayendo del sistema. Miren, acá se declama mucho de que todos tenemos que hacer el esfuerzo para levantar el país. Hagamos en serio el esfuerzo de levantar el país. Acompañemos el presupuesto porque ya no podemos seguir generándole más angustia que la que tienen a todos los argentinos y argentinas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Lucía Corpacci.